Mi gente, ¿cómo están? Oigan, pues hoy nos acompaña a una gran personalidad, un gran personaje de nuestro fútbol mexicano. ¿Quién no se acuerda de las hazañas del Puebla con el Chelis? Chelis, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, te las cambio todas por un partido. ¿Por un partido? Un partido de los que jugaste tú. ¿Te acuerdas cuál? El que me des. Te cambio todo por jugar un partido. Profesional. Ah, bueno. De eso queremos que empecemos a hablar. ¿Quisiste jugar? ¿No? No, siempre quise jugar. ¿Cómo empezaste? Siempre estuve ligado al fútbol de toda mi vida. Tengo 65 años. Y siempre estuve ligado y siempre estuve con la esperanza. No, no era yo malo. Era yo sumamente indisciplinado. ¿Ah, sí? Muy indisciplinado y tuve mi oportunidad. En la época en que sí le daban oportunidad a los jóvenes. Es el tema de hoy en día. ¿Por qué? Porque no había tantos extranjeros. Y entonces, para que a mí me hubieran dado una oportunidad, es que sí daban oportunidades. Ya no te quiero decir de Paco Gabriel. Paco Gabriel hoy en día no hubiera debutado. Valencia no hubiera debutado. Muchos no hubieran debutado. En esos tiempos, te hablo en el 78, 79, tuve mi chance con la Puente en el Puebla. Pero no, mi disciplina no era así como algo para resaltar. Para llegar a jugar en primera. Y atrás de mí venía Roberto Ruiz Esparza. Ah, mira. Y él sí tenía toda la disciplina del mundo. Es duro el canijo de Roberto. Pero no, pero te lo juro que jugaba yo mucho más que él. ¿Ah, sí? Pero esto, te das cuenta, pasan los años, te das cuenta que no es el fútbol. La vida es de disciplina. Es que no tengo una disciplina, no le pega. No, no se puede sin disciplina. No se puede. No se puede. Y yo no la tenía. ¿Tu niñez, Chelis, cómo fue? Muy bonita. ¿Naciste en Puebla? Nací en Puebla. Seis hermanos. Y cuando existía la clase media, o cuando era más acentuada la clase media, nunca me faltó nada. Pero lujos no, obviamente lujos no. Estudié en colegio jesuita toda la vida. Y acabando el tercero de preparatoria, me vine a México a estudiar. Estudié un año en la libre de derecho para abogado. Debía yo una materia de prepa. No pagué la materia de prepa fuera de la libre de derecho. Me metí a la del Valle de México, ahí en Zadikarnot. Ahí estuve otro año estudiando derecho. Me gustaba mucho. Me gustaba el derecho. Pero no había fútbol. Había un patio, una canchita, y ese era el deporte que se hacía en esa universidad. Esa era la Universidad del Valle de México. Esa era, no la de ahorita, güey. Sí, sí, sí. No había fútbol. Yo necesitaba jugar fútbol. Y me regresé. No, güey. Todavía me fui a la Universidad de las Américas, en la calle de Hamburgo, en la zona rosa, porque me puse a trabajar en América del Expresso. Y a este colegio, a esta universidad, iba puro señor. Porque las clases eran de 6 a 9 de la mañana y de 9 de la noche a 11 de la noche. O sea, pura gente que trabajaba. Sí. Y yo trabajaba en América del Expresso, pero hacía yo ese horario. No, no, no aguantaba, hijo. Salía yo de América del Expresso muerto. Hecho pedazos. Vaya, hecho pedazos de no hacer nada. De algo que no te gustaba, claro, ¿no? Me decían en el Zacatepec, porque hacía yo tiempo. Todo el día hacía yo tiempo. Para que se pasara el día, pero estaba cañón que se pasara el día. Y ya me regresé a las Américas de México y Puebla. Ya había campos, ya había selección, ya había torneo, ya había todo esto. Y me metí a estudiar, me revalidándome lo que había yo agarrado en varias universidades. Al final de cuentas, ahí me metí a economía, pero me valía absolutamente gorro la economía. Lo que me gustaba a mí era jugar fútbol, torneo, la universidad a nivel de... Te metiste a jugar fútbol también. Y un día vi jugar al Puebla, pierde 5-4 contra Tecos en Puebla. Y me aparezco a la casa de la Puente, que vivía dentro de la universidad, era en unas casitas para los profesores. Me le toco a las 8 de la mañana y sale, carajo, imagínate un entrenador, después de perder 5-4 en tu casa. Y no me conocía de nada. Le toqué, me abrió con un café todo dado al caramba. Le dije, señor, ayer fiché a su partido y le hace falta un central. Y ese soy yo, que me vea así, diciendo, este, carajo. Y me dice, el martes, espero a las 10. Y rájale a las 10 de la mañana. Y a entrenar con el primer equipo. Así estuve un año. Y había un torneo de reservas que se jugaba hasta Tampico, no abarcaba todo el país. Tampico era lo más lejano. Entonces, lo del centro, Pachuca, Toluca, y Tampico. Y yo participaba en esos torneos, pero igual jugaba yo en Toluca, por decirte, a las 9 de la mañana, porque el partido era a las 11. Sí, a las 11. Jugaba yo a las 9. Y de la discoteca me iba yo al camión. Ah, no, pues estabas cabrón. Y llegaba yo al camión. Y así era mi rendimiento, hijo. Y acababa el partido. Y obviamente llegaban los jugadores. Y llega el primer equipo. Y le preguntaba yo, Arceo Lapuente, ¿cómo me vio? No cambias. Me dice, no cambias. ¿Te gustaba la fiesta, entonces? Sí, sí. ¿O te sigue gustando? Me sigue gustando, pero ya no me da el cuerpo, hijo. Ya no me da el cuerpo. Hay que pagar factura ahora. No me da el cuerpo para trabajar a las 11 de la noche en un programa menos medallo. A mí me encanta dormirme a las 7, 8 y levantarme a las 4, 5 de la mañana. Me encanta. O sea, eres horario nocturno. Yo en la mañana soy un julguerillo. En la noche ya no puedo. Ya no medallo. Ay, cabrón. Y entonces así fue, pero seguía yo metido en el fútbol. Siempre metido en el fútbol, fútbol, fútbol. Hubo una liga en Puebla. La cambiamos en una liga española, la cambiamos a liga ibérica. Tenía yo mi equipo. Tenía yo jugadores de paga. Tenía yo 9 jugadores de paga. Y el entrenador, ¿quién jugaba yo? Perdóname que te lo diga. Y los 9 de paga más otros. Al final logramos ser campeones. Ah, ¿sí? Sí, logramos ser campeones. Por fin logramos. El Solá Bilbao se llamaba. Logramos ser campeones. Seguía, 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 seguía. Y en el 95, leo en el esto, primer curso de lendita de lectores técnicos. Yo con una problemática bancaria tremenda, necesitaba yo salirme de Puebla como de ir al lugar. Y dije, me salgo de Puebla a México para estudiar para director técnico. Por eso me inscribí para director técnico. Ahí te nació el... Y me... Bueno, era la manera de seguir en el fútbol y olvidarme un poco. Entonces atendía yo abogados hasta las 12 del día. Hablaba yo a ningún abogado, le decía que no. Tenía 9 tiendas de joyería. Y me cargó el pintor con los intereses y a cómo estaba el dinero. Pues me comió. ¿Eras joyero? Sí. Compraba y vendía joyero. ¿Comprabas y vendías joyero? Mi papá era joyero. Mi papá sí era joyero de profesión. Ok. Yo además compraba y vendía joyero en 9 establecimientos. Me cargó el pintor y para hacerme güey hasta las 12 atendía yo abogados. A las 12 me venía yo con Barberena que me lo traía. Que paz descanse. A Fogel, que paz descanse. Y a otros dos. A otros dos. Fregoso y... Híjole. ¿Cómo se me vio? Creo que Toño. Me los traía yo a México e íbamos al centro de capacitación de 3 de la tarde a 9 de la noche a clases. Que era una gozada. O sea, si no llegaba un profesor armaba yo un pancho de que no daban clase cuando yo en la prepa y en la secundaria no venía. ¿Te voy a amar? No, hacía yo fiesta, cabrón. ¿Y acá te quejabas? No, aquí me quedaba. ¿Cómo que no vino el profesor, güey? Y siempre me metía a la cabeza que como nunca había yo jugado o era yo el mejor alumno o nunca iba a tener la oportunidad. Y sí, fui el mejor promedio de la carrera. Fui el mejor promedio, el mejor promedio fui. Y no, no tuve oportunidad por ahí. Nunca nadie me habló por ahí. Un amigo que tenía, era distribuidor de cerveza en Atlixco. Atlixco es una población cerca de Puebla y de Atlixco para abajo distribuía cerveza. Y lo convencí de comprar una franquicia de tercera para Atlixco que se llamara Los Superiores de Atlixco. Y sí, compramos la esta y yo era el técnico, el preparador físico, el psicólogo. Todólogo. Y teníamos un campo muy bonito, un estadio muy bonito, el Istac. Y ahí jugamos un año en tercera división y después de esto viendo el Mundial del 98 me fui al Mundial del 98 con unos cuates pero fuimos a Barcelona. Entonces íbamos de Barcelona a los partidos de México y regresábamos a Barcelona. Y ahí una tarde en el bar del hotel llega Paco Bernat. Paco Bernat, igual si lo veo en la esquina de mi casa no lo saludaba yo. Sabía quién era más no lo saludaba. Pero ya lo ves en otra ciudad, te abrazos y ves. Sí, sí, si te encuentras alguien en otro lado. Y nos dice ahí Paco Bernat, acabo de comprar al Puebla. ¿Cómo que compras? Sí, vengo de Roma y vi al señor Aved y le acabo de comprar al Puebla. Hombre, qué bueno. No, salud, salud. Me dice, llegando a Puebla te reportas conmigo, Chelis, porque sé que eres técnico. Dije yo, pues yo, en mi cabeza dije, me va a llevar de técnico este güey, ¿no? No, era para presentarle un proyecto de fuerzas básicas. Presento el proyecto de fuerzas básicas así. Y mi competencia, o el otro ponedor, era Gustavo Moscoso, que presenta una cosa así. Y nada más de verlo, ya. Entonces, él abre el de Moscoso, Paco lo abre, y en el organigrama, abajo de él, pone un cuadrito y le dice, y pone Chelis. Y le dice a Gustavo, yo agarro el tuyo, siempre y cuando aceptes esto. O sea, me inventó un cargo. Órale. Y Gustavo dijo que sí. Claro. Y entonces, empiezo con Gustavo, que le aprendí mucho, 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 le aprendí a Gustavo, a hacer los futbolistas, los que jugaron y los que lograron el ascenso. Ahí nació eso. En el 31 de octubre del 98. Guau. Ya, ahí me seguí. Hasta el 2006, que me toca, se sale Moscoso, porque le llega una oportunidad de ser auxiliar de energía varón, cuando Paco tenía dos equipos, y le sale oportunidad. Estaba José Luis Arce, pero, no me nombran a mi director de fuerzas básicas, nombran a José Luis, pero el que manejaba la lana era yo. Paco no pagaba los fines de semana. Armamos una liga, una categoría, fabuloso. Cuatro categorías, dos del centro, ocho equipos. Dos íbamos a ese lugar y dos venían a Puebla. Entonces, se necesitaban arbitrajes, se necesitaban uniformes, se necesitaban transportes, box lunch, cosas de esas. Sueldo para los entrenadores, para los preparadores físicos, para el doctor. Y Paco no pagaba. Entonces, yo de alguna manera, yo tenía un negocio de maquiladora de pantalones, yo pagaba, 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 cuando ya veía que se me acababa la lana, iba yo con Paco, en una hoja así como esta, le anotaba yo de camiones, fueron cuatro partidos, tanto de arbitraje, fueron ocho partidos, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, se nos ponchó la llanta, tanto, tanto, tanto de esto, media vez tanto. Baja la caja y te lo dan. Así, ¿eh? Sin un recibo, sin una nada. Entonces, yo manejaba, los sueldos de los entrenadores, los pagaba yo. De Pancho es esto, de José Luis Arce es esto, de tal este. O sea, era yo coordinador de fuerzas básicas, iba yo a los entrenamientos, iba yo a las, todas las semanas había un acento, para el aprendizaje de los chavos, en todo eso estaba yo el miscuido, pero no tenía yo ningún equipo, sino simplemente coordinaba, en lo deportivo y en lo general, y en lo deportivo el que ponía los acentos era Gustavo, porque era el que sabía del tema, güey. Pero, al cabo de meterle la lana, me fui haciendo de la, no, Gustavo ya no estaba, este, con José Luis Arce, al cabo de meterle la lana, pues me fui, fui agarrando el poder, hasta que me hice, me hice coordinador yo, me hice director de fuerzas básicas. Guau. Y en el 66, en el 90, en el 2006, ganamos el primer torneo, con Morotero, en el segundo no clasificamos, corre Paco Mortero, en el primero, todavía el campeón fue Paul Moreno, no fue él, no fue el Mortero, lo corre por una discusión de vestidor, lo que tú me digas y mandes, no clasificamos para el segundo, Maures le vende la idea a Paco de irse a, de irnos a una pretemporada, porque no clasificamos a la liguilla, a Argentina, nos fuimos a Argentina, con Menotti, esa fue la maravilla, estar con Menotti un mes, 35 días, estuve con Menotti día y noche, regresamos para jugar la final contra Gallos, y Gallos nos gana, acá en Puebla, y en Querétaro, sube Gallos, y Paco, al otro día empezaba el draft, entonces voy con Paco al draft, y me dice, sabes qué, ya, no aguanto hijo, hay que, hay que vender al equipo, a todos los equipos, les obligaban tener un equipo en Liga de Ascenso, de Primera División, Veracruz no tenía, y nos compra el equipo Veracruz, a las 10 de la mañana nos compra, Bucetiche era el entrenador, pero sin jugadores, y me dice Paco, ahora, de aquí a las 2 tenemos que vender a todos los jugadores, a movernos, iba a Cherokee, a Noriega, a Mascorro, vendimos a todos, y a las 2 de la tarde la federación se da cuenta de que los, los equipos de Ascenso andaban vendiendo sus franquicias, y la federación nada tonta, dice no, la federación saca franquicias, a pago de 24 meses, para que el equipo que quiera, Veracruz no la regresó, pero ya sin jugadores, me dice Paco, habla con los de la federación, y nos dan una semana, al Puebla nada más, una semana más para armar nuestro equipo, y me junto con Luis Enrique, y ahí en tu casa, una semana, haciendo un equipo con jugadores, que habían estado en el Puebla, chavos que habían estado, que no habían recibido su oportunidad, porque Puebla no era equipo para oportunidades, nada más los agrupo, y con ese equipo, más el bola y más el ruso, ascendimos, así fue el milagro, así fue el milagro, sí, porque fue milagro, y después, todo lo que pasó, pero sí fueron, fueron chavos, que no nos pudieron vender, no tenían precio en el mercado, porque el único que tenía precio en el mercado, era el Cherokee, y este, los agrupamos, Palma, no sé si te acuerdas de Palma, el central, el Bola, que me lo pagaban por fuera, a mí me dio Paco 600 mil pesos, para pagarle a los jugadores, y el Bola cobraba 250, y le digo, para el Bola no lo puedo traer, y me dice, te garantiza 8 goles, sí, pero no me dan los números, y un hermano me dijo, yo lo pago por fuera, sale, le dije al Bola, el Bola ni me conocía cuando me vio, me empezó a ver a hablar, y lo que hacía en los entrenamientos, y este güey está loco, y el ruso, y el ruso que fue, había jugado un partido, contra ese Pora de Menotti, y delante de mí, Menotti me dice, de los 22 que estaban jugando, era un equipo mater, y el ruso del barrio, del barrio, sí, del barrio, se le llamaba policía auxiliar, el equipo, donde jugaba el ruso, y jugaba, y jugaba, jugaba en 20 equipos más, y el caso está que Menotti me dice, el único que juega a fútbol de los 22, es el de las greñas, me quedó grabado, nada más podías jugar con dos extranjeros, y a cuatro días de inaugurar, digo, caramba, me falta un extranjero, me falta un extranjero, y que, por un recomendado, un amigo del ruso, que le digo, ¿tienes el teléfono del ruso? Si ven, llegó, ya sabes, como es alzado, como es crecido, caminando por el túnel, yo no vengo a prueba, yo no vengo a esto, no, no, sube a la oficina, que te van a dar un contrato, ya faltaban tres días, güey, ya no había tiempo para pruebas, güey, ese es el o él, no, pero es que ya, sube, que te van a dar un contrato, y agárralo, porque es lo único que hay, cabrón, subió, y el domingo jugó, contra los, ya debutó, el ruso, así fue la entrada del ruso, y todavía iba, iba quejándose, todavía que le iban a, venía del barrio, y ya con contrato, toda la vida se quejó, toda la vida se quejó, se quejó el día que me, que me, que me dejó tirado en Puebla, porque me dejó tirado, porque me fue en el auxiliar, ay, pero por qué, a dónde se fue, o qué, no, 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 se fue, no teníamos, no teníamos este, según él, no tenía, no teníamos química, a tuya, no había química, no había química, para las tardes, él quería dirigir en las mañanas, a los entrenamientos, el Rambo, que era el director deportivo, no lo dejaba, no cheliz, un día que lo dejé, porque todos los días traía la hoja, yo tenía mi, mi metodólogo, con mi idea exactamente, perfectamente planteada, lo que tenía yo que hacer ese día, y le decía yo, le explicaba lo que íbamos a hacer, era, pero él también traía su idea, güey, no, y que el video, me pasaba en el vestidorte en la mañana, y mira esto, y mira lo del otro equipo, y mira lo del otro, o sea, sí, un güey preparado, muy preparado, muy preparado, y manejaba la computadora, puta, como, como ingeniero, manejaba la, la computadora, y un día ya tantas me dijo, güey, que digo, bueno, hoy te toca el dos, yo siempre hacía el uno, el dos y el tres, oye, tú el dos, este, el uno lo hacía el padrofísico, el dos, algún auxiliar, y el tres lo hacía yo, el dos, cuando lo vio el Rambo, o sea, armó un pancho el Rambo, imagínate que estábamos encuelados en la cancha todos, un pancho, le digo, ay cabrón, si es de mi cuerpo técnico, qué, no, no, cheliz, acá estás tú para hacerlo tú, la, la, y el Rambo, ¿por qué no lo quería? No, pues hay, manías, manías, que era, fue el único directivo que dejaba yo estar atrás de la portería, se ponía atrás de la portería, y ahí se sentaba, atrás de la portería, no me gustaba que estuvieran, si vienen a ver, vean, como el público, a puerta abierta, pero en la tribuna, en la cancha no se me metan, cabrón, si es de donde yo produzco esa cancha, wey, así es, y este, pero esto del ruso de, de persona rara, porque si es un chivo raro, el mejor que he tenido con su, con auxiliar, los domingos era, o sea, te podías casar con él, te podías, te podías ser tu esposa o tu esposo, sin ningún problema, salía mucho de la banca a decirme, y la gente, que no le caía bien, me dice, cheliz, te está ganando gente, cabrón, digo, por las ideas que me está dando, que me gane lo que quiera, wey, mientras yo gane los partidos, a mí que más me da, no, ya llegamos al arreglo, era, en 20 segundos dime el problema y la solución, si me vienes a decir el problema nada más, ni te acerques, entonces venía, me decía, en 8 segundos el problema, y en 8 la solución, y ya al final acordamos, sabes que ya ni te acerques, wey, haz, y acabando el partido me dices, ¿por qué lo hiciste? órale, genial el wey, genial, no, no, con él, esa confianza, y tenía un ojo, ah, un ojo, un ojo, buenísimo el wey, un ojo buenísimo, pero al final se me fue, al final te dejó tirado, se me fue, se me fue, y este, echando de fats, como siempre, como toda su vida, como llegó, exactamente, exactamente, pero sí, no, genial, ese ruso tendría que ser algún día técnico, porque sí es, sí es muy bueno, tiene mucha visión, velo, escúchalo en los partidos, no, 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 más allá de que el tono y el este y el otro, muy atinados sus comentarios, güey, sí, la verdad que sí, ya sí, ya sí, ya sí fue, después recorrí, dirigí 368 equipos, cada día, no me he retirado, pero sí, cada día que pasa, veo que es un día menos, para llegar, para poder estar otra vez, no encajo, no encajo en el sistema de hoy en día, no encajo en lo que hacen, no encajo en las decisiones, no encajo en que la directiva se meta, no encajo en muchas cosas, número dos, y número uno, en mi trabajo, me cae que sí lo hago, honestamente, y este, no, no chupo una suela, o sea, sí podría yo hablar bien de Hank, pero es que no me da un motivo Hank, para hablar bien de él, y podría yo hablar del otro, del otro, del otro, tú te das cuenta qué técnico van a correr, podrías, podrías intervenir, para eso, si no te dan motivos, por qué vas a hablar bien de él, entonces soy lo más profesional, y sí, les caigo en la punta del pescuezo, a todos, eres demasiado, en la punta del pescuezo, y en Puebla, peor, peor, sí, peor, 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 oye Chelys, y en qué momento, dices, yo voy a agarrar el equipo, ¿quién te dice Chelys, agarra el equipo, hay que ascenderlo, y qué le diste a este Puebla, no, a este, nada, Paco, Paco le debía a la federación, cinco millones de dólares, le debía porque, en ese draft, un draft antes, corren al Irapuato, y corren al Querétaro, por los dineros, del señor de los cielos, o el señor X, ¿no? Y lo sacan, y al correr al Irapuato, y al correr al Querétaro, el Puebla ocupaba, el último lugar porcentual, junto a Contecos, y la federación ofrece, cinco millones de dólares, al equipo que descienda, y el que desciende, es el Puebla, y entonces, en todo el año que competimos, que llegamos a la final, no lo pagan, y la federación había quedado, que en ese año, sí lo pagaban, si desaparecía la franquicia, como la quería desaparecer Paco, perdía cinco millones, más todo lo que había perdido, güey, entonces me dijo, agárralo tú, nada más, no lo desciendas a segunda B, era cuando había segunda B, manténlo en segunda división, ah, me imagino que, para venderlo, 500 mil pesos, 800 mil, lo que sea, ¿no? Y no, pues cuando se dio cuenta, el primer partido, ya lo empatamos, el segundo lo pierdo, con Monterrey, y del tercero para adelante, no volví a perder, y era un equipo, que yo me preocupaba, inventaba madres todo el día, no por saber si iba yo a perder, sino por cuánto iba yo a ganar, ese era mi gran problema, porque el equipo se me caía, o empezaban a hacer payasadas, cuando íbamos 2-0, o sea, túneles, sombreritos, se la pasaba de mandar, no, no, verdaderamente, los metí yo al vestidor, les metaba la madre, son unos perros, los conocí de gatos, y ahora ya se creen tigres, y ahora ya son tigres, yo los conocí de gatos, eso vayan a contar al rival, a mí no me lo cuenten, güeyes, así no vamos a llegar a ningún lado, y no, grandes, grandes problemas, que el éxito fue, ellos eran verdaderamente grandísimos, grandísimos chavos, y jugaban muy bonito, recuérdanos, la familia, recuérdanos, quiénes eran, Villalpando, la portería, Villalpando, claro, este, Orlando, o Cherokee, en el lateral derecho, Joaquín, Palma, Joaquín, Palma y Robles, en la central, Jiménez, en el lateral izquierdo, jugaba yo en línea de tres, Noriega y Ruso, en la contención, y luego así, hay un rumbito delante, con, en el carril dos, y en el carril cuatro, Ruiz, yo te digo cómo se mueva, y el Zamba, y adelante el Bola, Zamba Rosas, sí, pero los dos laterales, o sea, yo no hacía línea de cinco, Julio, hacía línea de tres, los tres centrales, estaban en el media cancha, todo el partido en media cancha, entonces los laterales, venían casi por sus laterales, hijo, sí, era espectacular, no, era verdaderamente espectacular, muy rápido, verticales, nada, verdaderamente, y el Bola era, era genial el Bola, te liquidaba ese cabro, te liquidaba, la tenía y, un tiempista, porque por la estatura que tenía, era imposible que metiera tantos goles de cabeza, pero si era un güey que sabía en qué momento brincar, en qué momento brincar, ¿quiénes eran los que te daban más lata, los que regañabas más, por hacer ese tipo de, ah, se enojaban, se enojaban y el Bola me encabezaba el problema, siempre cuando, cuando, cuando no llegaba el Paco, porque había, había dos grupos, el de Paco, y el de mis amigos de toda la vida, que agarraron, ellos se encargaban del gasto, y Paco solamente contribuía con, 600 mil, 800 mil pesos al mes, y entonces llegaba el mes, o el premio, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, pero yo era muy amigo del gobernador, de esos tiempos, había Nextel, y yo le marcaba por Nextel, señor gobernador, tengo un problema, fíjese que no, no han cobrado, y ya pasaron cuatro días, y estos güeyes, en verdad, quieren mucho al Puebla, pero quieren más a su familia, y para cuándo lo quieres, Chelis, para ayer, ¿cómo? Sí, para ayer, Chelis, a ver, háblame en 30 minutos, 30 minutos, pásate a tal, pásate a tal, pásate a tal, o sea, todos los meses me mandaba, a un lugar diferente, y llegaba yo, y me daban, así, así, como esto, así, firmado, pero me cae que así, güey, un cheque, en blanco, firmado, en blanco, entonces yo lo extendía, y lo veía, firmado, y le digo, espérame, lo vamos a hacer, te voy a sacar la lista, para que veas cuándo, no, Chelis, hazlo, y ahí me dice, ¿cuánto lo gastaste? Así, mes con mes, güey, entonces yo llegaba con bolsas de estraza, cuando me veían bajar de la camioneta, con bolsas de estraza, oh, pues ya sabía, qué pedo, era partido ganado seguro, güey, sí, la motivación, tú sabes que al jugador es lo que le gusta, no, no, y con razón, ¿cómo no? ¿por qué no? claro, pero ¿por qué no? o sea, no son miserables, no es nada, es su trabajo, güey, claro, sí, y me gané con mi familia, con mi familia, yo te digo, el máximo personaje, con mi familia nos ganamos a las esposas, son más importantes las familias que los jugadores, mucho más importantes, ¿y qué hacían? los futbolistas hasta cierto punto mandilones, y entonces con mucha fiesta para los hijos, mucha actividad en el estadio para los hijos, me valían gorro los futbolistas, yo les hacía sus torneos a los hijos, podían ir cuando quisieran a los hijos, a las señoras cafés, té en la tarde, fiestas, o sea, total, entonces el futbolista estaba feliz porque su familia estaba feliz, y tenía yo de mi lado, yo lo conocí porque me lo presentaron para que me corriera, fui un día al Palmo, creo que al Palmo, sí, al Palmo, ahí en Polanco, me lleva Emilio Maurer y me presenta a Carlos Surtado, pero la misión de Carlos Surtado era correrme, correrte, esa era la misión, entonces llego a la comida, la, 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 y platicando con Carlos, Enrique, el este, el otro, platicando y platicando y platicando y platicando, y después me entero, que, 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 que Maurel le dice, oye, que Maurel es mi gran cuate hoy en día, es un grandísimo cuate, güey, el mejor directivo que he tenido por mucho, güey, y, ¿por qué no lo corriste? Dice, porque nunca me dio un motivo para correrlo, pero espérame, tengo otro plan, ¿cuál? Entonces me mandaba, yo, yo nunca me enteré, me mandó, me mandó pintado, ¿te acuerdas de pintado Cruz Azul? Sí, claro, hace poco vino. Entonces yo estaba en el aeropuerto, levantaba yo la vista así, y allá al fondo pintado, cabrón, llegaba yo al hotel, así, y en el fondo de la mesa pintado, en el estadio, volteaba yo así, pintado, en el entrenamiento pintado, y la misma historia, después platicando con pintado, digo, bueno, ¿por qué? Si el lugar, me imagino que era para él, mi lugar era para él, él fue entrenador, y es entrenador, con muchos éxitos, dice, porque nunca vi un motivo por cuál, por cuál correrte, güey, nunca vi. Te andaban buscando el motivo y no lo encontraron. me hice amigo de Carlos, este, no es el gran sabio del fútbol, ¿no? Pero es el que más sabe de fútbol en México, para mí. Guau. y de fútbol mexicano. No te dice el 3-4-3, ni se está metiendo por la izquierda, ni por la derecha, él te habla de la milenaria china, y de las estatuas de Roma, y de no sé qué, de no sé cuántos, entonces, pero, pero, llamadas, güey, de que te dolía el brazo, o sea, no había, no había manos libres, ni cosas de esas, y así como tú ahorita, listo con la libreta, y listo con la, porque digo, en algún momento me la va a dar, y me la va a dar, y te la daba, te daba la palabra exacta, para llegar a convencer a estos güeyes de lo que tenían que hacer, entonces, ahí te das cuenta que el fútbol no pasa por la cancha, hijo, porque son futbolistas, pasa por la cancha si tienes albañiles, o carpinteros, o ingenieros, ahí sí, agárrate, ahí sí pasa por la cancha, pero si tienes futbolistas que han escuchado, de este tema, cosas más interesantes que la tuya, pero no han escuchado cosas de vida, y esa es la que yo le agarra, esa es la que yo le agarraba yo a Carlos, y te dio, no, N, N, pero vaya, del diario, échate conferencias a tres horas güey, siempre te daba la palabra exacta, en la milenaria china, por decirte, de ahí te sacabas la idea del partido, cabrón. Sí, recuerdo que una vez, no sé si en qué programa dijiste, ¿no?, que le debías... No, para mí era hecho, ¿cuál era nuestro trato? Él me traía jugadores gratis, ¿no?, o demasiado baratos para lo que el club se podía pagar, y él utilizaba al Puebla como vitrina, entonces, ¿cuántos jugadores, no te quiero decir los nombres, pero pasaron por el Puebla, y al semestre o al año me los quitaba, ya se va, y lo llevaba a Cruz Azul, lo llevaba a Monterrey, lo llevaba a la América, lo llevaba... ¿Puebla no había? No, en Puebla había vitrina, había vitrina, y había un entrenador que le hacía caso, eso es lo que había. Gran combinación. ¿Terminas por salir de Puebla, Salgo de Puebla, Salgo de Puebla, porque sudo una fiebre ajena, con Enaine y Paco, se traían los dos, los dos hicieron cosas, era problema de los dos, después de muchos años te lo digo, no era mi problema, era problema de ellos, pero yo sudé la fiebre de Paco, o sea, él me trajo, yo tengo que estar solidario con él, y en el mejor Puebla de todos, ese era Pueblaza, el último Puebla que tuve, acabando el partido les dije adiós, ¿no? ¿Y quién va a dirigir? Me entrevistan ahí en Seú, ¿quién va a dirigir el equipo? Y le digo, la mamá de un dueño, ya ni quiero decir su apellido, porque ya le pedí una disculpa. Después de la semifinal. No, 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 vino otro Puebla, después vino otro Puebla, que entramos también a cuartos de final contra Cruz Azul, que me acuchilla el árbitro en Puebla y aquí en el Estadio Azul, y luego vino ese Puebla, que ese era el mejor, el mejor, el mejor de todos. Íbamos invictos, me presenté a Seú en la fecha 4, con tres ganados, uno empatado, pero con la cosa de que ya me iba yo, güey. O sea, ya la traías, tú ya sabías. Ya, ya la traía yo, entonces ya imagínate qué partido hicimos, creo que metió cuatro, una, pum, ese día. Y acabo el partido, dije adiós. Me salí ya los tres o cuatro, dos o tres meses sustituí, ¿te acuerdas que en Tecos había un Acevedo, que siempre era como que el paño de lágrimas de los Leaños? Sí, sí, sí. Y ahí voy a dar a Tecos, nunca había yo salido de Puebla, voy a dar a Tecos y ya, pues ahí empezó mi peregrinar entre televisoras, equipos, países, y así me eché hasta el 2019, 2020. ¿Cómo fue tu relación allá con los Leaños? ¿Bien? Bien, no, bien, bien. Al principio me prometió mucho el ingeniero, no me dio nada. Y para el segundo torneo le dije, o me trae jugadores o a quién va a cargar el pintor. Y sí, sí me trajo, sí me trajo jugadores, más que nada a los que le gustan, los que, yo hablaba con el Cheto, con el Cheto hablabas en la mañana como jugador, o sea, verdaderamente un profesional, deshecho, no tenía un músculo bien, un hueso bien, nada, no tenía nada bien, pero era el primero en llegar, el último en irse, y le metía, y le metía, todos los días le metía. Y entonces en las tardes hablaba yo con él, pero como directivo. Entonces teníamos que llegar a un arreglo, por ejemplo, Davino, sí, pero ¿sabes qué? También Braulio Luna, eran muy cuates Davino y Braulio Luna, pues órale, el este, no, el central, peligraba su puesto, central no, el otro, entonces había que arreglarse así, había que acomodarse demasiado, pero me trajo, me trajo, sí, me trajo jugadores, sí, mucho mejor el equipo, y este, me trajo un preparador físico, tenía yo dos preparadores físicos, en esos tiempos era, o sea, el mío, más León Bruno, que yo lo traje de Argentina hace muchos años, pero era muy cuate del año, y él como que quería un preparador físico para él, entonces bueno, pues también León Bruno, y en un partido, vamos a la América en media semana, contra la América, de Reynoso, y Cheto expulsado, y le ganamos a la América 2-1, con dos goles de Rubén, y entonces el ingeniero, me citaba antes del partido, y después del partido, antes del partido a ver qué vas a hacer, y después del partido a ver qué hiciste, ahí en rectoría, y acabado el partido, me cita, qué hiciste, tal, 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 y qué vas a hacer, y le digo, pues lo mismo, contra, tocaba Tigres, lo mismo, muy bien, ya te fijaste que va muy bien por cabeza Tigres, que es un juego aéreo, sí, muy bien, pero tengo a tal, ya tal, ya te fijaste que tal, y tal, todo como para que dijera yo, ahí está el Cheto, Camina como Pato, parece Pato, yo no le decía nada, le digo, tengo a esto, tengo al otro, y ya me dio nueve, y la décima causa, fue, este, tienes que checar, que viene su familia de San Antonio, y lo quieren ver jugar, ya, ya, ahí te callas, ahí te callas, ni modo que decirles, que no vengan, que vengan en otra ocasión, o no le pudieron decir eso, pues sería una falta de respeto, güey, llegó el partido, no lo metí, y me corrieron, ¿y estaba visto? Claro, así, así de claro, tan claro, que mi contrato, me lo dieron entero, sin pedirlo, por lo menos, sin pedirlo, los hermanos enojadísimos, él tenía, él tenía hermanos, o tenía hermanos, sí, este, los cuales no eran socios, pero pues eran parte de la directiva, enojadísimos, de que como, porque, faltaban 28 partidos, para el, para el descenso, entonces, como, y se iban a desgapar el descenso, al final, descendieron, terminaron descendientes, al final descendieron, y de ahí, te, apareces en Correcaminos, después, en Correcaminos, le hacen una oferta, pero la oferta era muy buena, hijo, muy buena, o sea, yo no creía en eso, y es ahí donde empiezo a creer en eso, en Ciudad Victoria, todos los días había un descabellado, había un granadazo, había, estaba bien cabrón, había, había una cosa así, y a mí me llevan, el gobierno, no tengo por qué no decirlo, güey, me lleva el gobierno, con el mejor sueldo de mi vida, pagado por adelantado, guau, y facturado, este, ellos lo único que querían, que la población, hablara de fútbol, y que dejara de hablar, de la problemática que tenía, de la violencia, ¿no? ¿Cartera abierta? o sea, ¿qué es cartera abierta? para traer jugadores, para mi compadre, mi compadre Felipe, ganaba 40 mil pesos en Puebla, Felipe, sí, ¿cuánto, ¿cuánto vas a pedir Felipe? los mismos 40, no Felipe, pidió 80, pedió 80, le daban 80, el samba, me traje a mucho jugador, te llevaste a tu banda pues, y este, no había gimnasio, le digo, pues como un equipo sin gimnasio, en tres semanas tenía que ir a un gimnasio, ahí donde entrenábamos, que era un lugar muy bonito, casa, la que yo quisiera, jugaba yo golf, bueno, jugaba yo golf, pero jugaba yo golf, y no tenía donde jugar, porque en el club de Victoria, no te dejaban entrar, era muy cerrada la sociedad, el gobernador, no lo dejaban entrar, güey, por sus pistolas, compró una acción, para que el cheliz pueda ir a jugar, hijo de tu madre, nada más me dijo un día, nada más me dijo un día, cheliz, no estés ni en el lugar, ni en la hora equivocada, no estés ni en el lugar, entonces, tenía una casa preciosa, hijo, este, no había donde ir en la noche, por lo menos, yo nunca vi donde poder ir en la noche, este, magníficas noches, se comía muy bien, el equipo perfecto, todo mi cuerpo técnico perfecto, mis jugadores perfectos, carajo, no, a gusto, hasta que un día, después del segundo torneo, me hablan, el que era dueño del pueblo, y me dijo, cheliz, ya conseguí permiso del gobierno de Puebla, porque se pone que yo no podía ir a Puebla, por el gobierno, ya conseguí permiso del gobierno de Puebla, para que la próxima temporada estés con nosotros, vente ya, un viernes, ¿y por qué te tenían vetado? ¿por qué no podías? Algún gobernante no le cayó bien, algún güey de esos no le cayó bien, y así se manejan esas cosas, hijo, subo a la oficina de Correcaminos, y les digo, perdónenme, hijo, sé que esto no se hace, pero pues es mi sueño dirigir al Puebla, nada más me vieron como diciendo, este perro, y me regresé a Puebla, y no, y no entré al Puebla, ¿no llegaste? No llegué al Puebla, todavía lunes, ya me presentas mañana, mañana, te avisábamos, el domingo, me cita, en la oficina, me da un millón de pesos, por una semana de citas, por un millón, por hablar por teléfono con él, me dice, yo lo siento mucho, Chely, sé lo que ganabas allá, sé tu contrato, tómate, regalo esto, me regala eso, por las llamadas, y el lunes, que me lleva yo con Marcelo Michel, vea la Marcelo Michel, por favor, voy a hablar con el señor Vergara, voy a hablar con el señor Vergara, voy a hablar con el señor Vergara, a México, y convenciéndome, cinco horas convenciéndome, para ir a Chivas, o sea, después del millón, o sea, te voy a poner el chica aquí, voy a ver al señor, a México, y convenciéndome, y digo, ya que no me convenza, ya que me dé el contrato, ya por favor, ya no me convenzas más señor, ya no, un planzazo, el mejor plan que hubo en el fútbol, lo tenía él, planzazo, él quería fomentar, no fomentar, por medio de Chivas, que él iba a comprar el otro 50%, tener unas fuerzas básicas de toda la comunidad México-americana en Estados Unidos, entonces todos los jugadores, que desde ese entonces al día de hoy, han pasado 56, o sea, el último, por decirte, Cendejas, Cendejas tuvo que haber pasado por Chivas, Estados Unidos, antes de llegar a México, 56, tener sus fuerzas básicas en México, que no le daban, no le daban, necesitaban más fuerzas básicas, y como no puede tener estancia, a los extranjeros, Chivas eso, entonces mi misión era, ir a dirigir al equipo, y al que no hablara inglés, fuera, correr, a todos, al que no, al que no veas que puede jugar en Chivas, Cheliz, por nacionalidad, que no sea México-americano, fuera, yo te voy a mandar jugadores de acá, él prestaba a muchos jugadores, a diferentes equipos, todos los jugadores, ya no voy a prestarle a nadie, yo te los voy a mandar, sí, él no calculó, que como había, hay un presupuesto establecido, y lo que ganaban estos güeyes, rebasaba el presupuesto establecido de allá, entonces no podía, no podía, no podía, no podía número uno, y no podía número dos, porque te lo tengo que decir, la MLS, te nutre a todos los equipos, la liga les da a los jugadores, tú escoges a la franquicia, el grueso de los jugadores, les contrata a la liga, y la liga los distribuye, te imagínate el negocio, que es eso, y si tú no le consumes, tú no eres bien visto, entonces no fue bien visto Vergara eso, entonces empezó a enchinchar, Denis de Clos, que públicamente lo he dicho 500 veces, y le rompe el sueño al señor, el señor Vergara, el sueño que hoy en día, lo vuelven a hacer, porque hoy me entero, que ayer llegó un chavo de 18 años a Chivas, que ya habían traído a no sé cuántos, uno de 17, uno de 16, uno de 14, o sea lo que el señor Vergara quiso hacer, hace 10 años, que ya le hubiera florecido a madreso, hoy lo quieren volver a hacer, pero de a uno en uno, y sin equipo, entonces para mí brillante su idea, que el señor Denis de Clos lo convence, en vender la franquicia en 200 mil dólares, y se la vende a la liga en 200 mil dólares, se va a ganar usted 100 mil dólares, señor Vergara, le costó 100 el equipo, lo va a vender en 200, no tiene futuro, está muy mal, necesitamos ser un estadio, hoy tendría un equipo de 600, 600 mil dólares, con un estadio pagado por el Estado, sería parte del tinglado este, que está comprando la liga mexicana, y es otro tema ese, pero sería parte del señor Vergara, él no, que en paz descanse su familia, pero bueno, de ahí me fui a, ¿cuánto tiempo duró esa aventura, Chalisa, en Los Ángeles fue? Un año, fabuloso viví en Los Ángeles, vivía yo en, ay, hermosa bicha, ya, ahí donde el jarro, el garrafón estaba, estaba la playa, helada, el agua, pero ahí vivía, hermosa bicha, Chivas, luego fui a, fui a Mérida, mis amigos compraron equipo, yo no quería ir a Mérida, no quería, no quería, pero eran mis cuartes del pueblo, que habían comprado, porque iban a construir en Mérida, y entonces, dentro de la, de la construcción y esto, pues era, 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 tomar al equipo, que el papá de Noya, sí, Rodrigo, era dueño, sí, era el dueño, entonces, para comprar la parte de Noya, necesitaban una lana, entonces, mis amigos, daban esa lana, y entonces, pero mis amigos dicen, tiene que ir el Chelis, me vienen a decir mis amigos, yo no, cabrón, yo que en Mérida, no Chelis, ustedes se acompañaron, ustedes se acompañaron, yo digo, yo los acompaño, no, sí saben lo que cobro, si me pagan lo que cobro, yo me voy a Mérida, pero si me van a pagar el sueldo, le diga el ascenso, no, no puedo ir hijo, me pagaron lo que cobraba yo, y me la pasé muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la gente bien, se vive estupendamente bien, este, logré colarme a la sociedad, yucateca, que es, créeme lo que difícil, tienen su universidad, su campo de gol, sus restaurantes, casi sus avenidas, sus todo tienen, para ellos nada más, y no entra nadie, güey, y tú te colaste, yo me colé, yo me colé, no, me la pasé muy bien, me la pasé en Mérida bien, estuve dos temporadas, salí de ahí, otra vez creo que regresé al Puebla, en el 2015, sí, regresé al Puebla, en el 2015, y de ahí, lo de Las Vegas, que tampoco quería yo ir, ¿cómo fue eso de Las Vegas? Hombre, había, fue su amor, ¿cómo se llama? Un güey representante, trabaja en Zoom, poblano, y el señor de Las Vegas, un güey de Kansas, compra una franquicia en Las Vegas, y quería a alguien sexy, él le llamaba sexy, al mediático, el que vendía tickets, alguien sexy, y entonces, conozco al Chelis, y me empiezo a conocer, y me empiezo a ver, y empiezo a investigar, quién era el Chelis, y la la la, sale a ese, o sea, la primera vez que me habla, le digo, dile, carajo, que yo, los sueldos de la USL, yo no puedo ganar eso, y en otra ciudad, menos güey, yo gano tanto, y si me paga tanto, libres, no, que no puedo libres, porque en todos los impuestos, bueno, me da una parte, lo arreglas, financieramente, haces una ingeniería, financiera, fiscal, y te sale, y sí, me pagó lo que yo quería, y sí, fui el primer entrenador, en Las Vegas, lo que pasa, que el señor, no conocía de fútbol, para bien, para mí era una maravilla eso, y él, lo único que quería era espectáculo, quería yo espectáculo, y él, el rey del espectáculo, vendía tickets, se dedicaba, se dedicaba a vender tickets, valiéndole gorros, y entrenaba yo a las 10, o a las 11, si había que ir a una alberca, a un festival, a un desfile, a una vez que haya albercas, en los hoteles, si había que ir a las 11, con todos los jugadores, había que ir a las 11, con todos los jugadores, o si había que ir en la noche, o había que ir a, al restaurante, con el sindicato de constructores, o había que ir a, a lajarle, y a dar vueltas el moto, o había, o sea, un día puso, si supiste, ¿no? Un helicóptero aquí arriba, al mediotiempo, con 25 mil dólares, en billetes, 200 personas abajo, del público, y el helicóptero acá, abrió la puerta, sobre todo los 25 mil dólares, ahí te imaginarás el aire, entre la hélice, y el aire del estadio, la madre, o sea, locura, no, no, verdaderamente, y ya es así, este, felices, la gente feliz, de que, mi portero tiraba los tiros de castigo, tiraba los corners, ¿quién era tu portero? jugó contigo, este, ah, se me fue la fiera, la fiera, la fiera, ¿qué caramba? Ricardo Ferriño, Ricardo Ferriño, Ricardo Ferriño, la fiera, órale, la fiera, yo lo traje de Torreón, para las fuerzas básicas de Puebla, y, y sí, la peor, la peor estupidez que he hecho como técnico, me la eché con él, entonces, yo toda la vida he estado, pues he estado en deuda con él, güey, toda mi vida, ¿por qué? ¿qué le, qué pasó? Porque, yo le exigía mucho, y a los chavos más, y en un tiro, 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 tiro al portero, en una de esas, ya sabes que, vas a caer una, te levantas, vas a caer, no, párate, 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 en una de esas cae mal, no se puede levantar, párate, cabrón, que si no, no vuelves, no te vuelvo a traer aquí a entrenar, puta, y este güey, fractura de ti, pero me tenía, cabrón, y lo estabas haciendo correr, para todos lados, cuando me dice el doctor, digo, no puede ser, cabrón, pues se paró, y siguió, y siguió, y siguió, cabrón, pero cómo, eso, cómo, cómo, escogiste los jugadores para llevar, te llevaste a Wiki, te llevaste a Lujo, yo pensé que el mexicano iba a hacer diferencia, era muy caro, costaba, seis mil dólares cada visa de trabajo, la pura, los sueldos no eran, no eran buenos, pero por ejemplo, a Wiki, que era el que más ganaba, no tenía que meter un quinto de su bolsa, tenía un departamento para el solo, para su familia, y este, tenía un sueldo que le alcanzaba perfectamente, para vivir sin compras, sin juegos, ni más, para vivir perfectamente, me llevé a, a la torre, en la torre, lateral derecho, de Teco, después estuve en Pumas, sí, el Chelo, el Chelo, fue mi compañero en Pumas, me llevé a otro chavito de Teco, que me gustaba mucho, y que sí, me armó muchos panchos, y me llevé a Lugo, pero ya no, ya nunca, nunca jugó Lugo, o sea, lo tuve de temporada, pretemporada, y cosas de estas, pero al final de cuentas, quería más lana, no, no le da, no le da al futbolista mexicano, esa liga, de ese pelo de futbolistas, ok, no, no te digo que sean buenos ni malos, pero es otro nivel físico, y luego me agarraba la bola, Davis, Davis, este es Davis de Canadá, ya sabes, sí, sí, me agarró la bola, en la inauguración del partido, del equipo, que jugaba en el Vancouver, me agarró la bola, en un córner, mío mal tirado, en su área grande, todo el campo, en diagonal, todo el campo, todo el campo, salió la fierita, gol, un gol de Davis, de área a área, que hay de cierto, que no quisiste el chicharito, en el pueblo, que no lo quise, que dijiste, no, el chicharito no, el que me ofrecieron a mí, no era el chicharito de ahorita, menos el chicharito de, del Manchester, ni el de Chivas, ni de nada, no, no era el chicharito, era un chavo, que en esos tiempos, había, había que dar minutos, la época de los minutos, y Mauro, la regla es, Mauro se llevaba mucho con el papá, y el chavo estaba en Chivas, y ni quien lo operara en Chivas, entonces, no, te da minutos, y le digo, yo tenía, o sea, yo en mi cabeza, tenía yo a mi hijo, pero para respuesta a Mauro, le digo, tengo a Ansaldo, güey, Ansaldo era un jugador 88, que me daba también minutos, no, pero es que caramba, digo, es una posición, que solamente juega el centro delantero, y Ansaldo te juega por fuera, te juega atrás, te juega adelante, te juega el medio, yo siempre pensando en Isidio, que jugaba también, la misma posición que el chicharito, y este no, y esa temporada, lo empezó a meter Chivas, lo empezó a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, sería 2008, 2009, en 2010, antes de irse a Sudáfrica, fue campeón goleador, y no jugó ocho partidos, o siete últimos, no lo jugó, el chichar, tienes que dar las gracias al cheliz chicharito, no, no, porque hubieran cambiado su carrera, yendo al Puebla, que capaz que hubiera sido, el chicharro estaba hecho para Chivas, hijo, son los, estaba hecho para Chivas, las cosas del fútbol, que uno, estaba, estaba hecho para Chivas, ya estaba marcado el destino ese, y el otro güey, que si le di los minutos, estaba hecho, que iba a llegar un momento, en que su techo, iba a llegar muy rápido, que para mí era un gran problema, un grandísimo problema, y que al final de cuentas él iba a venir a dar las gracias a mí él me vino a dar las gracias fue el único entrenamiento que me pararon la vino me paró un entrenamiento y me lo para le gritéis y de algo que no hizo bien lo que tú me digas si mandas y David no los jala si salen claro que se salga me voy al vestidor y de repente llegan todos a mi vestidor y me dicen o le pides una disculpa a David no o no volvemos a Cidro o no volvemos a entrenar porque lo que hiciste a ninguno de nosotros no lo has hecho y hemos tenido peores fallas que ese cabrón y eso está mal cabrón no 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 tenía toda la razón güey y se la diste no pues claro que se la di güey se la di porque no no por conveniencia de que no entre nada te pones gallo o le cogas la contraria o no haces una confrontación ya como te toque cabrón si claro no tenía razón si tenía razón a David no lo sacaste casi casi del retiro no te lo llevaste al yo creo que acá vino pero no con toda la historia completa el güey no a ver cómo fue nos dejó esa dice que yo lo vi en Acapulco yo veía ándale eso digo en Acapulco yo veía yo veía yo veía a la Volpe quizás su hermano que era su suegro la Volpe o es no sé de este de Flavio de Flavio sí yo me acuerdo yo sí me acuerdo de Dios en Acapulco de él no me acuerdo y el caso está que Quiroga que era muy cuate de su familia me dice que ahí está Davino desde la iglesia de Dallas si quieres hablo con él habla con él y dile que vamos a México y que lo vemos ya de ahí en adelante toda la historia es totalmente real ah bueno sí lo vi ahí con una cachucha así donde ese güey y no me dijo este me dijo yo yo quiero otro equipo le digo a ver este equipo este está hecho a trancas y barrancas y me dice no ya ya fui campeón ya fui aquí ya fui allá nunca he sabido lo que es jugar un descenso y le digo no llegaste a la universidad dijo aquí te vas a graduar aquí te vas a graduar de lo que es un descenso quieres jugar el descenso sí nada más hay esta cantidad para ti no 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 te preocupes y no no creo haberse lo dicho pero él se acomodó a los jugadores los jugadores hicimos un sindicato y entonces yo tenía yo tenía voz y yo tenía doble voto y los 16 jugadores cuando me llevaron este te podíamos quemar la casa estábamos porque nosotros hayamos ascendido el equipo el equipo necesitaba ser 27 puntos entonces se quedaron 17 yo le dije a la directiva yo vengo siempre y cuando en el vestidor el primer día que me presentes haya estos 17 jugadores yo no le voy a dar las gracias a nadie porque yo no traje a nadie güey yo con esto sí me comprometo con los demás no me comprometo tal 17 entonces hacemos un sindicato y el sindicato era una cooperativa jugador que llegaba jugador que todos votábamos si no lo aceptaban los jugadores y no se quedaba y no y la vino fue el que más más renegaron ah es un fresa es un esto nos va a ayudar tiene mucha experiencia la 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 cabrón igual ganó la votación 11-8 güey apenitas apenitas la rebasó no lo hubiéramos logrado sin la humildad de ese güey pero ni a madre lo hubiéramos logrado y así llegó el Perón a costa y así llegó Sorno Sorno ¿cómo vas a contratar a ese gordo? y bueno digo lo voy a contratar por día ¿cómo que por día? ustedes déjenme yo les aviso en 7 días entonces fui con Daniel le dije Daniel por día hijo tú entrena acabado el entrenamiento me preguntas ¿qué tal? yo te digo nos vemos mañana o nos vemos mañana yo te pago por día ganas tanto si te corro ese día me lo multiplicamos por los días te lo pago ya y así fue y así fue después por semana luego por menos no sabes que que personaje volvete a lo que jugaba volvete a lo que jugaba o sea teníamos jugadas de táctica fija y él tenía un buen pie y entonces que si la 1 que si la 2 que si la pantalla que si la peda derecha y me decía me le acercaba yo al tío de esquina me decía ¿cuál cheliz? pues cabrón le digo la de siempre güey la de siempre era con su toque picarla al centro llegaba el pelo en la costa desde atrás y volcaba no mames güey entrenamientos de 18 jugadas pon la picada pinchada al centro que va a llegar el otro güey encarrelado y si tiene que llevarse al poste se va a llevar al poste y así metimos muchísimos goles metimos con con el pelón con el pelón y con el toque de este güey y aparte ese pelón sacaba de banda y te metieron en unos pedos en el área no 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 lo sabes que cheliz entonces no podíamos salir tocando no entonces cheliz déjame salir tocando no pelón por favor mira ok le decía yo al portero ábresela pelón avanza 10 metros y cambia de juego ya con eso puta me sacas me sacas de 500 problemas y haces eso y si que avanzaba o sea ya sabes como como si fuera este puta alemán el güey y me metí hasta el otro lado me resolvía me resolvía muchos ataques el güey no bien bien el pelón bien muy bien el pelón era buen Puebla ese cheliz no no era buen Puebla ese un Puebla muy unido estaba el Melvin también ahí o ya no estaba Melvin ahí Melvin llegó en el siguiente llegó Melvin a ese se la debo güey ¿por qué? a ese se la debo porque siempre que digo tengo pactado yo que me lo voy a llevar de auxiliar pero es que no ha habido chance hijo en el último que tuve chance que tuve equipo el Puebla no me dejaron o llegaba con los que me pusieron no llevé a nadie todos me los pusieron oye el negrito ve bien el fútbol Melvin hombre sé que soy una buena persona sí 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 entonces una buena persona y un güey que haya jugado fútbol no puede ser malo o sea ya algún buen consejo te va a dar algo bueno tiene que tener eso definitivamente y se la debo claro que se la debo algún día primero Dios se la va a pagar esperemos que sí la chiquillada ¿quiénes eran? Tito, Eddy Tito y Eddy son mis cuates de hace 55 años 50 años este somos un grupo de 8 se murió uno somos 7 hoy en día ok y pero los que dirigían eran Tito y Eddy y luego los demás agregaron con menor pero tú los metiste al fútbol ya eran gente de fútbol de tus tiempos no 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 jugábamos de calle de lo que tú me digas y mandes pero nada más y y al estar yo caliente por el fútbol les hizo un buen tacto Paco ellos metieron 2.6 millones les costó la temporada y y Paco les dio el 32% del del valor del equipo o sea recuperaron 42 millones y metieron 2.6 ¿cómo ves al al Puebla de hoy Chalice en la actualidad ahora con murió murió identidad sin identidad ¿cómo lo ves? murió 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 en el 19 y ya me tocó trabajar un año con con esta directiva y con el señor Guzmán pero ya sin ninguna sin ninguna cercanía con lo que es Puebla con lo que es la gente con lo que es con lo que es la afición con lo que es la historia totalmente desconocido para ellos ellos creen que Puebla es Angelópolis y no Puebla es muy grande Puebla son 217 municipios la gente ve el favor que me han hecho que en mis tiempos los lunes los que no jugaban me los llevaba yo a diferentes poblaciones a diferentes municipios y jugábamos contra la selección local siempre había algún güey caliente y rico del Puebla que nos pagaba 60, 80 mil pesos por ir y eso lo íbamos juntando para hacer una labor social y llevaba yo a los a los con los que no jugaba y jugábamos y el campo ya sabes tres filas alrededor de tierra se formaban tres filas y me los llevaba a jugar y la gente se sigue acordando de eso si hubieran seguido con esa cosa obviamente la gente ya ni se acordaría de mi número uno me hicieron un grandísimo favor y te das cuenta que Puebla no es solamente la capital Puebla es muy grande y todos son calientes del fútbol hay municipios que igual pocos pero si juegan más béisbol o juegan más básquetbol pero el fútbol es su vida muy futbolera la gente muy futbolera y muy igual toda muy igual toda todo mundo te agradece la característica del Puebla que no le importa el ganar o perder le importa que verdaderamente juegues por el Puebla y eso si no nace del dueño como se lo va a entrenar a jugadores que llegan entonces llega el que tú me digas y mandes llegan por su razón no traen una buena carrera saben que en el Puebla si los impulsan como lo impulsó mucho Star Camón va a despegar su carrera van a ser vendidos y van a ganar buena lana tiene mala onda el jugador no el jugador lo está viendo por su familia el jugador el jugador no quiere a ningún equipo eso es una gran mentira el jugador quiere a su familia ya solucional ese problema tú y entonces él te va a pagar con su esfuerzo con su trabajo con el 110% 110% de esfuerzo que ya es pedirle 10% más cosas de esas mantenga a su familia contenta güey y eso y eso es hoy en día no sé no mantener a su familia ¿no? el que sepa la historia de este equipo y el cómo nació y el cómo ha bregado y las pocas satisfacciones pero grandes que ha tenido se han olvidado es un actor es Javier Alatorre ¿sabes quién es Javier Alatorre? Hechos de la noche ya Hechos de la noche el pueblo es uno de ellos o sea que la historia de un equipo que me he chupado desde mi papá fue dueño de dos acciones había 20 en el año carajo 64 tenía dos acciones entonces desde ahí a mí me daba derecho esas dos acciones me daba derecho a jugar a ver el partido de local en el Zaragoza y ahí de visitante a la piedad Sacatepec a Tampico a donde pudieron jugar en segunda división entonces sí no te cuento la historia de los 80 años porque no no los tenía ni los tengo ni los viví pero sí te cuento la historia de 62 güey y esto que de hoy en día que se vive no es en Puebla que no me quieran que le tengo mucho cariño mucho respeto que fue mi primer equipo que es mi ciudad que daría por cualquier cosa por entrenarlos ahí sí este Puebla lo cambiaría yo de inmediato pero tú imagínate que me contratas y mi primera disposición es correrte correr al dueño eso sería tu primer y qué vas a hacer cheliz correrte tú no puedes estar acá cabrón no tienes nada que hacer acá no tienes nada que ver con el Puebla estás madreando a mi equipo tú eres el principal problema si por tu lana vive hubiera muerto como murió Veracruz como murieron muchos así de la noche a la mañana fuera le debía dinero a Tavia Azteca por dinero adelantado no tenía para invertir no tenía para pagar no tenía para nada y es cuando Tavia Azteca dijo yo lo pongo más lo que me debes no estamos a mano adiós se acabó la historia y Tavia Azteca tiene un equipo que le paga 100 millones de televisión al año no te alcanza para nada el equipo se gasta 400 millones al año entonces el equipo tiene que hacer maravilla y media para recuperar esos 300 faltantes que los ha recuperado porque te ha vendido mil mil ochenta dólares mil ochenta millones de pesos te ha vendido en la época del Arcamón uff te ha vendido una cantidad de jugadores tremenda güey si imagínate que esos jugadores siguieran en el pueblo siguieran en el Arcamón vaya no pobre a él va el gorro él va él va por el negocio del de los viernes botaneros el próximo partido del pueblo es el viernes a las cinco de la tarde yo no pondría un entrenamiento a las cinco de la tarde un entrenamiento no lo pondría yo a esa hora pues ahora va a jugar a las cinco para ligar el horario de las cinco de las siete y de las nueve todo seguidito desde el Puebla va a ser el primero quien vaya al estadio le vale absolutamente el gorro ellos ya lo tienen hecho con sus transmisiones entonces que me agarren a mí como si carajo no hablemos de tu esposa hablemos de ella como si agarran a mi esposa para 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 lavar para lavar baños no carajo es mi esposa y mi esposa es mi esposa y yo fui con ella acá fui con ella sí güey pero estás quebrado sí pero pero no me la pongas a lavar baños hijo que cuide niños carajo no el Puebla ya me lo agarraron de actor ya no es equipo de fútbol ya completa un canal de televisión no a mí no me parece eso no me quita mi cariño güey sí sí no el cariño va a estar ahí no van a vender con este nuevo fondo y su madre de muerte y todos estos inventos que han hecho y mentiras y todo esto al final de cuentas lo van a vender porque por muy que no esté a nombre de TV Azteca el Puebla sí se sabe que es de TV Azteca y entonces el fondo estos del fondo tienen dicho que todo lo que sea multipropiedad tiene que ser vendido quizá lo compra un güey de Chiapas o quizá lo compra un güey de Mérida o quizá lo compra un güey de Puebla no sabemos ¿cuándo lo compras tú? no yo tengo un plan que sí lo voy a hacer yo quiero hacer un equipo un equipo que se llame Estado de Puebla Estado de Puebla Estado de Puebla que juegue no sé si en Liga Premier que para mí es la mejor liga de todas ¿has visto la Liga Premier? no la calidad de la Liga Premier no la he visto hay un equipo que el Cruz Azul tiene un equipo que lo dirigía Fuentes el central que minche equipo o sea es un chiste la Sub-20 a comparación de lo que es la Liga Premier es verdaderamente fútbol buen fútbol bueno en la Liga Premier o en la Liga de los valores o en tercera división no sé para qué madre me alcance y en el cual van a jugar puro güey nacido en Puebla tienes que nacer en Puebla obviamente los voy a tener concentrados en Puebla estudiando entrenando con buenas formas con buenas manías comiendo bien al güey comiendo bien al que le guste tocar la guitarra la va a tocar al que le guste la poesía al que le guste bailar o sea haciendo una educación totalmente integral con estos chavos pero cada chavo como va a ser de un municipio diferente va a ser como que la muestra de que en ese municipio el Diente Pérez que vive en Chignahuapan pues todos los en Chignahuapan van a estar pendientes al Diente Pérez va a ser su monitor y cada partido lo voy a hacer en diferentes en diferentes municipios mis partidos de local un día vamos a Chignahuapan un día vamos a Chignahuapan todo Puebla todo es Puebla a lo que te dé el equipo ¿sabes qué te va a dar? ejemplo disciplina identidad te vas a reflejar en él ¿no? y luego si te agarras una buena camada igual lo asciendes ¿no? o igual vendes o igual no sé lo que le siga después de los verdaderos valores que para mí tiene el fútbol con tu estrella seguramente digo para mí el fútbol tiene valores más grandes que ganarte una pinche medalla mugrosa hijo verdaderamente a mí me mata me mata eso de la medalla y del trofeo o sea está como para hacer mil ejemplos güey te siguen 70 millones 80 millones de mexicanos te siguen da buenos ejemplos carajo o sea es más un aviso futbolero que un aviso del gobierno la secretaría del gobierno informa ni quien la pelle ¿no? la federación mexicana informa todos a ver qué pasa como la junta de ayer no Dios caramba que gran oportunidad se tiene con el mugroso fútbol los 10 meses que estuve en Tamaulipas ponte que si seguían peleándose las bandas ya no había la violencia que se veía todos los días si seguían matando pero nadie se enteraba hijo todo el mundo estaba pendiente entonces el fútbol sirve para eso también claro que sirve para eso y no es malo utilizarlo para eso pues ya se te metieron ya como lo sacas cabrón no pues no se puede por lo menos que la gente iba tranquila magnífica idea del señor gobernador magnífica idea magnífica idea él te regaló esa chamarra no me lleva esa chamarra espectacular te voy a enseñar lo que hacemos acá ahí me llevan al centro y si tiendas de esas yo haciéndome el Juan Camaney empiezo y agarro una y agarro un chal para mi esposa y un maletín y la madre la cuenta no te quiero exagerar 89 mil pues ay 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 dije la madre era la chamarra de piporro serían muchos artículos ya jate la chamarra eran muchos artículos doy mi tarjeta dije ya ya vale más este no había línea cabrón dije no bendito sea Dios cabrón yo no había línea y le dice no no llévatela le digo no a mi no me gusta llevarme las cosas cabrón o sea no pagaba yo no pagaba yo le he contado ni las coca colas dijo no 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 yo a mi no eso no me gusta no llévatela chile no te preocupes le digo no mira dame tu cuenta yo te deposito cuando te llegue el dinero era cuando el dinero tardaba 10 días en llegar si 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 y yo vengo no me volví a aparecer ya el centro no lo volví a tocar nunca más y vamos a jugar a final y digo no pues ahora es cuando cabrón aquí es ahí voy yo pero así nada más voy por lo que voy por mi chamarra voy por mi chamarra no es que ahora tenemos una mejor en la me la pongo o sea parecía que abrigaba no era una una sedita cabrón ya y si cara 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 pero pagadita sabía lo que me iba a costar y valía la pena bueno después de ahí fue no sé peña nieto no peña el pelón perdón un presidente fue y a su invitado con el que fue chamarra de esta después fue no sé quién otro importante el invitado chamarra de esta digo carajo ya empiezan a repartir regalías cabrón la pusiste de moda si se me puso de moda me la acabo de llevar me la acabo de llevar a Fernando el de Maná que es mi cuate mi cuate de chavito de jugar en la calle wow y era un problema porque no le gustaba el fútbol al escuincle se la pasaba con palito pegando en las banquetas el caso está que acaba de cumplir 60 años acaba de cumplir si 60 no que 60 ni madre wey 65 si hace un año en Guadalajara y me invita a una comida y ahí voy a la comida con esa chamarra acomodida al lugar la quería digo no cabrón tu regalo hiciste no 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 te apuntes esta es mía cabrón pero feliz quería mi chamarra no es que tengo una tocada y voy y me la voy a poner si cabrón mi chamarra va a acabar en el fondo de una camioneta hecha mierda no no la tienes tu chamarrita no la tengo mi chamarra lista y mi máxima ilusión es llevarme la la próxima vez que pueda ir a Europa me la voy a llevar a Europa la vas a poner de moda ya claro cheliz la selección hoy hoy está muy muy mencionado este tema de la selección del Jimmy de formaciones de auxiliares de qué se puede hacer extranjeros todo lo que tiene que ver con la federación mexicana lo primero que haría yo es obviamente lo del ascenso y descenso es un fútbol que no no motiva la competencia si tú no eres competitivo en la actividad que sea yo me imagino que empezate tus programas no sé cuántos lleves hoy tienes que ser mejor que el primer día porque si no eres mejor no eres competitivo no te diriges a esto wey sí en todo tienes que competir nuestra liga no no fomenta la competencia y entonces de 26 jugadores que viajaron 19 juegan en nuestra liga en una liga que no hay competencia porque no compiten de repente son buenos 5 o 6 partidos los ves que son buenos porque son buenos los weyes pero después les vale madre porque van a clasificar les vale madre la liga obviamente el que está de presidente de la liga no tiene nada el señor Arreola no tiene ni idea chécate hoy una entrevista con el presidente de la liga de España Tebas y compáralo con Arreola que también es presidente de la liga o sea no es que Tebas sea genial es que sabe en qué negocio está puesto cabrón el otro no tiene ni idea en qué lugar está quita ya los extranjeros para qué tanto extranjero demasiado para qué tanto extranjero 5 o 7 4 4 para que verdaderamente te dediques a lo que tienes que dedicar a buscar al bueno número 1 y para que los demás puestos pudiera salir Paco Gabriel no hubiera jugado sinceramente no hubiera jugado este Palencia no hubiera jugado y muchos jugadores de esa época que que hicieron pelas en la vida hubiera jugado piche Matalote si hubiera extranjeros imagínate si hay esos espacios para la cantidad de chavos que hay que es un país de 33 millones de chavos como de lugar los sacas y entonces como no si no dejas a Ramírez pones a López y si no a Jiménez y si no a Gutiérrez y entre ellos van a empezar a crear la competencia la verdadera competencia y vas a ver cómo el fútbol mexicano empieza otra vez a retomar sus valores y algo más de lo que se está haciendo que lo único que se está haciendo es ganar y ganar y ganar y hipotecar el fútbol con Estados Unidos el gran producto que es el fútbol mexicano la liga mexicana tómalo a Estados Unidos échame la lana y ahí tienes tú los americanos tienen muchísimo dinero no tienen ni ideas les fallan las ideas güey no pueden tener todo en la vida también Dios no le da alas a los alacranes güey entonces ellos compran las ideas pagan pagan por esas ideas y hacen maravillas con las ideas y ahora el gran chiste es los fondos lo que están metiendo lo que van a hacer para que todos los dueños de los equipos se metan más dinero sí en favor de la liga mexicana y venderle esto que se llama nostalgia este pedazo llamado nostalgia se lo van a llevar a 35 40 millones de mexicanos que viven allá se lo van a poner allá y colombianos que ya los viste en los estadios y venezolanos ecuatorianos ese pedazo que es la liga mexicana y que la compone la liga mexicana vale 1300 se ríen cabrón échamela órale yo te la organizo entonces ya 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 pierde los valores verdaderamente valores de lo que es el fútbol nunca nos han ejercido el fanatismo la afición por ver a tu equipo y eso yo cada vez lo pierdo más cada vez me fastidia más eso hijo y me preocupa más este la obesidad de los niños primer lugar primero o segundo lugar en el mundo la obesidad que hay primero lugar en güeyes de 65 años o más obesidad este 64% de jóvenes vulnerables quiere decir vulnerables que si a este güey que está metido en ese rango le entregas ahorita un guato de mota un cuchillo un desarmador o este o algo para hacer una maldad como es vulnerable te lo va a agarrar porque no te acercas a entregarle un libro entregarle unos patines o entregarle una bicicleta entregarle algo un balón no le entregas eso se acercan a los malos los malos puta tienen unas fuerzas básicas impresionantes los malos lo mejor están encantados por eso que cada vez hay más malos en este país porque los buenos no hacemos nada por los chavos no hacemos nada nos valen madre ¿no? y entonces me jala mucho más ese lado mucho más que el lado de de entrarle a un negocio que ni es tu negocio ni es tu pasión ni es su pasión del otro ni piensa igual que tú ni nada o sea que llevara me queda claro y me canso de decirlo públicamente me queda claro que el señor Azcárraga es dueño del fútbol ¿no? ¿por qué carajo la idea que impera en el América que esté totalmente competencia no hace que impede en el fútbol en la liga en la liga mexicana en la selección mexicana en todo lo que si él es el dueño del fútbol él es el que da los puntos a seguir y después háganle como quieran los demás él es el que manda tú dices que no vas a ver el pinche desplegado que te saca mañana te hace tres programas y te dice que eso te lo hicieron con sangre de una vieja que mataste esos tatuajes ¿no? y te saca tres reportajes con eso ¿ya? y así y así ha desaparecido ¿a cuántos directivos han callado? ¿no? es el dueño güey sí es el dueño está bien que sea el dueño porque en su equipo lo hace estupendamente bien sí claro es el único equipo que compite todo el año compite por eso lleva tantos torneos siendo líder y semanas hasta semanas y se matan y corren técnicos y no y el este y discuten bueno esa misma idea ponla ponla con este señor que está ahorita ponla en la selección la misma idea no la del Pachuca que es muy buena no la del Santos que es fabulosa no la no la mía cabrón porque en la mía yo compito yo tengo que ser el mejor ya está yo decía ni lejos ayer antier no sé qué día dije sobre todo por qué no dije yo por qué no copiamos no me acuerdo con quién está hablando por qué no copiamos un poquito lo de Pachuca hablando en fuerzas básicas a mí se me hace que trabajan muy bien muy bien en ese sentido muy bien Pachuca trabaja yo creo que es el mejor los mejores porque el Pachuca como como tu adversario más grande que es el Pachuca y que hoy sale a declarar todo a favor de lo que se dijo ayer o sea ya lo metieron en línea como el Pachuca le vas a tú a robar una idea que verdaderamente que patético que patético que tenga yo que trabajar en esto que patético que tenga yo que hablar todos los días de esto porque como trabajas en días seguidos tampoco hay demasiados temas pero lo repites tres o cuatro veces entonces la entrevista está con Tebas ya me la eché cuatro veces hijo ya le puedo ya le puedo decir a Tebas cuántos pelos tiene pues a ver a ver cómo nos va con estas decisiones que se están tomando en el fútbol va a ser un castillo de oro y yo verdaderamente entiendo que esto lo tendrían que legislar porque es un bien común es un bien privado pero común porque se vale de la gente sí claro no es que tú tengas un Ferrari y que lo compres pero pagues y lo estrelles contra el primer poste y digas es mi coche yo hago no güey pero el poste no es tuyo cabrón y ahora el poste te lo voy a cobrar más caro que el Ferrari vale más que otra cosa ya está entonces no puedes hacerlo por muy dueño que seas y ellos se valen de que son dueños de equipos para para engañar porque esto es un engaño lo que hacen lo que hacen con la gente porque están trabajando con su sentimiento su sentimiento que no pueden vivir en este país no pueden porque no tienen la oportunidad de vivir se acabó y viven gracias a Dios viven viven muy bien del otro lado pero no juegues con ellos ya no les ya no les pudimos dar lo que cualquier país le tendría que dar a su ciudadano nacido acá no se lo pudimos dar tampoco lo fastidies y les vayas a vender eso que le estás vendiendo ya ya olvídate que es el entretenimiento principal de 50 millones de mexicanos por televisión dime cuántos partidos en una ranchería se pueden ver que se reúnen afuera de una cantina ya sabes los domingos no pues no creo en una ranchería muy pocos para que te llegue ahora el internet en una ranchería muy pocos para que llegue el internet para que te pongan la antena para que la puedas pagar o sea ya mataron la ilusión de mucha gente hijo en un país que no nos digas pues no veamos el partido porque vamos al cine no viene la sinfónica déjala para tocar mejor vamos a la sinfónica o el museo hay una exposición del museo no cabrón es el fútbol es el fútbol y las novelas se acabó no ya está y las novelas digo no no nos hagamos locos es eso y entonces como es eso pues hay que dar a la gente mínimo eso alguien tendría que legislar en esto pero tampoco nadie se atreve no porque el partido me imagino el partido político que se atreva o el gobernante en turno que se atreva se te van a venir las cadenas encima de ti cuando las cadenas tú las diste son concesiones tuyas ahí las pusiste no y tú se las prestas a tal y a tal por determinado tiempo son cosas que pasan y que hacen que no avance una cosa ni la otra ni la otra ni la otra ni la otra y no avanzan y aquí seguimos y lo cierto es que estamos y aquí seguimos y acá seguimos vivos y aquí seguimos peleando y aquí seguimos con ilusiones y aquí seguimos con algún sueño y tratando de hacer algo algo que verdaderamente te guste porque hacer algo que no te gusta asista del cabajo exactamente algo que te guste pues bueno Chelys vamos a ver cómo nos va con eso oye Chelys le renunciaste a José Ramón en vivo una vez en el programa ¿por qué? por estúpido ¿te peleaste en serio Chelys? o fue puro show no no se lo dije a alguien cuando llegué a mí no me digas de qué se va a tratar porque te tengo que actuar y si te actúo ya no soy yo no me llevaron me corrió un equipo hablé a Fox que yo trabajaba en Fox me dice Fox estamos llenos bueno acá estoy acá estoy se van a dar un diario a Brasil y a la semana dos semanas me hablan yo veía los programas pero me daba yo cuenta que en los programas se metían todo el día con Hugo Sánchez se metían con y Hugo no es que tenga tablas ¿no? pero Hugo de repente se acuerda que es Hugo Sánchez ajá de repente se acuerda sí entonces tú le puedes decir lo que quieras a Hugo Sánchez si él fuese más abusado te dice oye baboso yo soy Hugo Sánchez ¿ya qué le puedes decir? no pues ¿qué le vas a decir? ya ¿no? de repente te digo que de repente se defendía bien pero todos los días se metían con él y me hablan y me invitan me dan no me dan departamento me dan un hotelazo me ponen un chofer me dan un sueldazo me llevan en primera o sea yo ya una vez instalado digo que o sea ¿por qué yo y los demás vivían en departamento y vivían en casa del caramio y tenían que agarrar taxis y o sea problema y medio tenían todos y sí el primer día que me siento contra mí y 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 ahí me medio me defendía medio me enojaba medio no 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 y este y hablaba yo la noche a mi casa ¿cómo? ¿cómo viste? ay papá ¿cómo te dejaste? si te dijo esto y te dijo el otro no pero es parte no pero no te dejes y dile mañana y la 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 y así tres días porque duré cuatro días y al cuatro días ya no ya no aguanté y le dije te puedo decir al final me puedes dar un minuto al final a ver qué quieres me dice vale nos echamos el programa se mete conmigo yo aguantando sale ya ya falta un minuto ¿qué quieres? no pues que ¿qué quiero? que de poblarlo a poblarlo te vas a la mierda yo ya me voy de acá puta que pone así como diciendo ¿qué le pasa a este güey? no pero Chelis es parte del programa ¿cómo crees? uno es nuestro amigo y Hugo me agarraba la piel estaba junto a mí como para que te calmara así como te calmara no pasa nada yo ya no quiero estar acá yo no vine a que me ofendieras me has ofendido cuatro días seguidos y este yo en eso nunca nunca firmé eso entonces este yo desde mañana yo era un sábado contigo no no Chelis el otro me hablaba Fighterson y el otro ya el Chelis era como que el degollado mañana nos vemos gracias y entra el mero mero yo pensé que me mataba lo veo entrar pero directito hacia mí digo no este cabrón me va a matar y yo ni caliente estaba güey eso no se hace ¿cómo haces eso? te esperas a que acabe el programa y me lo vienes a decir a mí y yo te lo arreglo porque te he arreglado todo y la 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 fue bajando 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 al nivel se bajó de que vamos a vamos a cenar vamos a cenar José Ramón tú y yo y no sé quién más vamos a cenar y ahí lo arreglamos vamos a cenar güey vamos a cenar entonces que al otro día me iban a hacer un me iban a pedir una disculpa pública y que como si nada José Ramón totalmente arrepentido que no era su intención ofenderme o sea el equivocado era yo los que me habían calentado era mi familia ¿no? este todos eran unas unas damas de la calidad y el imbécil era yo entonces digo yo yo feliz me quedo este señores pero yo en ese programa ya no puedo ir porque ya dije que ya me iba yo entro a todos todos los programas al horario que me pongas no me importa hijo yo yo voy a eso pero ya a este programa ya no puedo ir porque no no pues nosotros te necesitamos para ese piénsalo bien en la noche mañana te esperamos diez y media a las diez estaba yo ahí sale listo cheliz para el aire le digo no no voy a entrar trabajo en el de ahorita trabajo en el de al rato no no para este si no te tengo que regresar mañana me regresas mañana y ya de regreso me llevo a Colombia Ecuador Venezuela Panamá no sé qué no sé cuántos México todos los caminos conocen a México por todos lados ya llegué a México no me pagó sí no me pagó trabajé cuatro días güey no me pagó y ya todo se arregló en un diciembre que TDN tenía la entrega de los premios no sé qué a las nueve de la noche un jueves Fox tenía la entrega de no sé qué y el partido no sé cuánto a las nueve de la noche un jueves y ESPN no tenía nada ese jueves a esa hora o sea tenía que competir con algo llamativo güey y se les ocurre hacer un programa que se llamaba El Reencuentro ya después de cinco meses El Reencuentro José Ramón y el ofrecimiento era yo era arrepentido con José Ramón pero el ofrecimiento de parte de ellos era y que yo me integraba al programa a partir de enero esto sería 27, 28 que me pagaban mi sueldo de Brasil y que este y que pues vaya podía yo decir lo que yo quisiera en el programa y ya llegué a las nueve el reencuentro y anuncios del reencuentro y el reencuentro y no sé qué rating tuvimos si ganamos o perdimos el caso está acá que yo voy para adentro y ya para adentro y ahí estás ya acá estoy estás a gusto estás ahí en ESPN estás trabajando feliz cada día cada día me gusta menos no por el programa los programas me gustan si me gusta sentarme y discutir e investigar y eso me gusta mucho me gusta mucho comentar partidos no soporto venir a México no te gusta la carretera los peligros el hotel este no es verdaderamente mortal 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 oye pero obvio prefieres dirigir que que estar de comentarista estar como comentarista sí lo que más lo que más lo que más quisiera y ya por ejemplo mañana me ofreces un equipo quien es mi preparador físico quien es mi auxiliar quien es mi segundo auxiliar que equipo que esto o sea es muy diferente comentarlo ver los partidos estar enterado que perder el o sea igual me das un silbato y no sé ni silbar tengo hay un equipo que se llama los chelis boys no sé quién lo hizo en el caso que los veo ahí en el periódico salen los chelis boys que van en primer lugar y campeón en los chelis boys y me habla el dueño oye yo soy el dueño de los chelis boys y nos encantaría que jugaras con nosotros sí cómo no ¿dónde juegan? en el anahuac campo de pasto precioso ale ¿qué horas? domingo a las 8 y me aparezco domingo a las 8 mis zapatos bien güey me dan un uniforme bien un uniforme con del armor bien chamarra indicaciones ya hay un güey ponle las ya sabes las credenciales en el piso no ponle la mía está bien está bien que no ponga la mía me voy a la tribuna con la banca con todos los jugadores centro delantero un gordito 120 kilos fácil este al minuto 3 en el primer balón que le dieron hizo así piquete acá piquete acá y piquete acá y ya se voltea la banca y ya se el gordito me sale cheliz me entró un miedo hijo no manches un miedo no pude no manches no pude no pude no pude cabrón ¿ya? ¿no entraste? no, ni debut nada despedida ni debut y despedida despedida no pude entrar no pude entrar me dio un miedo del caramba del caramba hijo y mira que le pego a la pelota y centro le juego con mis nietos y me les barro y este no, no, no los vi cabrón como diciendo ellos me van a desarmar aquí adentro miedo cabrón miedo me va a llegar me va a llegar el pase voy a poner el pie se va a ir por abajo se va a ir por abajo en medio de las piernas ¿no? ya dije no, ya no están y entonces hoy en día me hablas de la dirección técnica me no quisiera que me pasara eso claro no quisiera porque yo yo en realidad todos mis cuerpos técnicos se han sido de de güeyes muy capaces muchísimo más capaces que yo mi único chiste es que yo los convenzo en mi idea y ellos desarrollan la idea eso es parte importante también no, no no vería cómo empezar a desarrollar esa idea ese es el ese es mi tema y si te desarrollo otros temas y tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y me han desarrollado esas ideas y las han las han echado a volar pero a gran forma no de fútbol si de deporte si de si de cosas que que podían contribuir pero pero específicamente de fútbol no no mira pues tú no te ves dirigiendo o si no no veo no no veo y si si me han caído muchas muchas propuestas muy barateras no no me voy no me voy a Centroamérica no me voy a Guatemala no me voy a Honduras no me voy a Costa Rica este de de tu liga King League menos ahí me voy pero con un abogado para demandarlos y me cae y me cae bien la Jun y me cae bien yo no sé qué otro este ha emitido me podrá caer bien pero lo que están haciendo no 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 está bien lo que están haciendo no es justo lo que están haciendo están aprovechando de gente que que si ellos están ganando también ganen buenas ideas repartan 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 también la gente tiene necesidad y el show lo hacen ellos no ustedes ustedes son los de la idea ellos son los que la ejecutan necesitan ganar ellos igual que ustedes ya está así de fácil que ni me abren esos así de claro así de entrada voy a entrar voy a llegar ay Chirín en su costaría que un equipo sí cabrón yo cobro dos millones ah bueno ché sácalos y hablamos claro y yo agarro yo un millón y el otro millón lo repartimos entre los jugadores era ahí está ya está todo todo mundo contentos y si no ganas dos millones en esta idea salte salte de esta idea porque no 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 si me dé nada todo lo que estás haciendo tú dueño tú dueño salte también ni te hagas loco oye Chalice ya para terminar porque ya son las 7 tienes que ver el partido vámonos vamos a ver últimas preguntitas rápidas se llama cortita hacia el pie con el Chalice yo te digo la pregunta o la palabra y tú me haces lo primero que me quieras contestar yo lo que sea selección nacional de México desilusión total desilusión total eh Puebla el equipo tú Puebla mi vida eso ESPN agradecimiento total la Chalice Manía me quiere mucho la gente eso los Chalice Boys los que tú dirigías no el equipo este que dijiste ahorita un éxito saber que el joven puede hacer cosas que el fútbol da para muchas cosas todos no conozco a un Chalice Boy que no haya triunfado la vida son cabrones ¿no? no, no está cañón es un orgullo wey bebida favorita del Chalice ahorita me echaría yo un tequila pero soy de momentos para no hacer el cuento largo vacaré con coca en vaso largo vacacho con coca ¿qué formación es la predilecta del Chalice? con tres pero con tres atrás que entiendan que dos tienen que salir que los cuatro pasos que dan para atrás los tienen que dar para adelante ese es el éxito y que si el equipo rival tiene la pelota ocho segundos nos damos un tiro todos ocho segundos ocho segundos no puede durar ocho segundos el rival por lo menos la tiene que disputar ya si la disputa la pierdes pues cabrón empecemos a juntar a juntar otros ocho segundos la tiene que disputar no la puede tener si pudieras escoger un superpoder aparte de los que ya tienes ¿qué superpoder le gustaría tener al Chalice? más cabeza y menos estómago José Ramón Fernández me recuerda a mi papá no puedo no puedo no puedo con él no puedes con él no puedo no puedo porque es es idéntico con mi papá que en paz descanse ayer se despidió de mí se fue a la Olimpiada o se fue se fue a Barcelona y ahí se iba a la Olimpiada y se despidió igual que mi papá cabrón digo no carajo miéntame la madre no te despidas de mí dime tú pinche fracasado no fuiste o sea dime cualquier cosa cabrón pero no te despidas así por favor carajo mejor amigo en el fútbol Chalice amigo en el fútbol pues que es difícil no tengo pero yo creo que que le debo mucho a Joaquín Velásquez Joaquín Velásquez mejor ciudad para vivir Puebla Puebla vamos a pasar a la última Chalice se llama fabrica tu jugador Chalice yo te digo la cualidad tú me dices algún jugador que te recuerde que dirigiste o que viste remate de cabeza el bola centrador Daniel Osorno disparo balón parado Principito Núñez dribbling diferente que velocidad ¿verdad? dribbling el zamba zamba rosas matador en el área se va a encabonar Jalice pero el zamba este perdón el bola el bola liderazgo Joaquín Joaquín Velásquez Velásquez potente potente el ruso el ruso asistidor Hugo Ruiz Huguito Ruiz era Huguito Ruiz el que jugaba junto al zamba te metía cada pase de gol y por último el ocho pulmones el que no se cansaba Chalice Noriega Noriega tremendo contención Noriega no no y para mí no lo contenció las palmas se las llama el ruso por la chamba la chamba sucia o el desorden del pinche ruso lo componía Noriega calladito 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 y si es importante tener atacar no tener atacar con un cabrón desordenado y ese pinche ruso te aparecía en el área te aparecía en el empleo te aparecía aquí te aparecía allá el pinche Noriega atrásito a ver a ver qué pendejadas un placer muchas gracias que bien estuvo hijo y fíjate no sé cuánto llevamos madres ya llevamos un ratito pero este sin fumar güey chau 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 chau